Muy buenas amigos y amigas, que tal estáis? Espero que muy bien y ya estáis viendo bienvenidos de nuevo a la ropa clasificada Tenemos más datos, ya tenemos una web de los de Division que nos han sacado con más datos Y tengo cositas que quiero comentaros, va a ser un vídeo rápido, pero yo creo que hay cosas interesantes Lo primero, bueno ya sabéis que lo que quieren disculpar es crear más variedad en el juego, más tipos de lot, más tipos de configuraciones, de variaciones de build Y más ahora con las selecciones, ¿vale? Y quieren que nos lo pasemos muy bien, por supuesto, faltaría más, ¿no familia? Vale, algo muy importante que ya os comenté ayer, pero que no sabíamos los, bueno ayer no, el otro día Pero no sabíamos los datos exactos, ya os dije que la ropa clasificada va a salir con más potencia de habilidad de arma y de salud que las de malas Pues ya tenemos el dato aquí familia, recordad que las normales salen en un rango desde 1114 a 1234 Y la ropa clasificada, yes, very well, es de 1273 a 1328 ¿Qué os parece familia? Casi nada, ¿verdad? Y ahí ya es una gran diferencia Otro dato muy importante es que se va a poder recalibrar, o sea que si no nos sale el máximo Ya sabéis que es un rango entre estos dos números Pues podemos ir como con la otra ropa, ir a la recalibración y recalibrarla hasta conseguir al máximo Y eso van a decir que nos va a permitir también buscar más caps de defensa, más caps de daño, más caps de electrónica, más caps de todo Claro, que es una potencia bastante más interesante, ¿eh? Pensad que son casi 100 más, bueno no, no llega a tanto, ¿no? Unos 55 más, más o menos, ¿vale? De potencia de cualquiera de nuestros stats primarios Y encima se va a poder recalibrar Según lo que dicen aquí, van a aumentar los stats un 35%, ¿vale? Supongo que se referirán a los mine stats estos de los que estamos hablando Aunque no sé si un 35% será ese, el 55% O si también, como ya vimos en el vídeo de ayer, que iban a bufar algunos atributos secundarios con algunas piezas de 5 sets, ¿verdad? Igual se refieren a eso Pero bueno, en principio ya sabemos el tema, que es desde 1273, que es lo importante, a 1328 Esos son los rangos de la nueva ropa Se van a poder recalibrar Como ya os dije, se va a poder conseguir durante los eventos, a partir del parche 1.7, que duran una semana Solo va a salir ese tipo de ropa, la ropa clasificada Los que añadan, ya sabéis que en principio quieren añadir 3 cada semana Y luego, cuando pasen esa semana de eventos, ya lo podremos conseguir en cualquier sitio Lo que pasa es que será más difícil, porque claro, hay mucho drop, ¿no? Con el lot normal Y en los eventos solo nos saldrá esa ropa específica Entonces será mucho más fácil farmearla durante los eventos Pero luego no os preocupéis, porque la vais a poder conseguir igual, una vez añadida ¿Vale? Recordad, esta ropa es especial Y aunque comparta los buffos para completar el buffo con la ropa anterior Del buffo de 2, de 3 y de 4 ¿Vale? No podéis poneros conseguir una ropa clasificada Y las otras 2 y las otras 4 De la ropa normal Y que os haga el buffo de 5 No, para eso las 4 O sea, las 5 tienen que ser de la nueva ropa ¿Vale? O sea, que sí que la nueva ropa la vais a poder combinar con la antigua Pero con la antigua no vais a poder combinar A llegar al set de 5 Bonus y al bonus de 6 ¿Vale? Para eso va a tener que ser toda la ropa clasificada Luego, como ya sabéis que hay algunos tipos de juego normalizados Lo que quiere decir como hasta el fin, ¿verdad? Que cuando entramos nos pone a todos el mismo... La misma defensa en el equipo Pues va a pasar lo mismo con esta ropa Aunque esta ropa sea mejor Nos la va a normalizar Nos la va a poner igual a todos Excepto que el bonus de 5 y de 6 Sí que van a estar activados en hasta el fin Y en los demás modos normalizados O sea que, aunque la ropa no notemos ese beneficio de stats Sí que vamos a notar si la tenemos esos bonus O sea que cuidado en hasta el fin Cuando esté esta ropa, ¿sabéis? Porque va a ser alucinante Vale Más cositas También van a cambiar la granada ¿Vale? La granada ya nos han dicho Que se quieren centrar en el daño Que el daño lo haga el daño aéreo solo Pero nos van a dejar O están pensando O poner un momento Cuando sabéis que la granada explota y deja fuego, ¿verdad? Vale, le van a bajar el daño inicial En principio entre un 100 y un 200% Y lo que van a centrarse es en el daño explosivo Cuando salta la granada, ¿vale? Y que hace, pum, explota, salta Y... Ese daño es el que están viendo Para que sea lo principal de la granada Pero que el fuego que deje luego Si nos usamos el botiquín Podamos rodar y salir del fuego Sabéis que antes muchas veces nos volveríamos a quemar Y todo eso Pues van a hacer que el fuego Realmente no tenga casi ninguna dificultad En esa granada Ya lo veremos Aunque ya han dicho que está un pendiente de revisión Pero en principio Van a bajar el daño O sea que seguro que os interesa mucho Entre un 100 y un 200% Y ya verán como lo van modificando mucho Pero lo van a cambiar Pero no quieren que se deje de usar ¿Vale? O sea que lo van a intentar balancear un poco Seguramente porque ahora con los bonus de 6 De 5 y de 6 Y con... Como podemos llevar más electrónica Porque las piezas tienen más potencia Han dicho esto hay que bajarlo ¿Vale? Para que igual sí que pueda llegar a matar Pero cuando la gente tenga todo electrónica Y el bonus de 6 No ahora, ¿vale? Que les sea más difícil Es decir, como que los que ahora mataban con la granada De un toque Ya no maten Hasta que no vuelvan a tener toda la ropa ¿Vale? Perdonar si a veces el croma se vuelve loco Pero hoy El verano ha decidido Regalarnos un pequeño descanso Y hace un viento Guau He cerrado la ventana un poco Para no empezar a sudar Pero aún así con el poco que está abierta Mueve mogollón el croma Y seguramente que a veces hace cosas locas Pero bueno Nosotros a lo nuestro ¿Eh? Yo creo que ha quedado todo explicado Lo de la recalibrazón Los bonus de 6 por cierto Van a estar siempre ligados Como os expliqué en el vídeo del otro día Al bonus de 4 O sea, al bonus de 4 ¿Qué hacía? Por ejemplo, el último recurso Cuando te tira una granada La desactivas Y encima te la quedas tú ¿Vale? Pues va a hacer lo mismo El bonus de 6 Pero lo que va a hacer El bonus de 6 Es que cada vez que te comas una granada ¿Vale? Que la desactives y te la quedes ¿Vale? Te ponga un buffo Un buffo de daño Un buffo de electrónica Un buffo de resistencia al daño Un buffo de velocidad de disparo ¿Vale? Y que tú mismo te puedas tirar una granada ¡Pum! Y activar ese buffo Y no gastar la granada Porque la vuelves a tener ¿Vale? Cada 8 segundos Pues cosas así El del tiro fijo El tal Que tenía 3 Hacía 3 daños ¿No? Pues Buffo Todo será relacionado El de tanque Que sacabas Podrías llevar el escudo con Con la metralleta Pues ahora lo puedes llevar Con la escopeta Por ejemplo A saber O que te regenera Tiene una posibilidad de regenerarte el escudo No sabemos Algo con eso tiene que ser relacionado Pero han dicho que va a ser relacionado siempre Con los bonus que ya tenían ¿Vale? Tanto el set de 5 potenciará El bonus de 3 Y el set de 6 potenciará El bonus de 4 ¿Vale? Ya os lo expliqué Pero os lo repito Luego ya tenemos aquí Los que van a poner en el PTS Para empezar a probarlos ¿Vale? Y ya sabéis que cada semana Cada semana de evento global Añadirán por lo menos Entre 3 y 6 más Dijeron 3 Pero igual se lo piensan Y ponen 6 No sé Yo creo que se hagan 3 De 3 y 3 y 3 Como ya dijeron en principio Cada mes pondrán 3 ¿Vale? El otro mes 3 Es durante ese mes Pues eso Una semana de evento Donde se podrá farmear Esos 3 sets a saco Y luego ya Automáticamente quedará Introducido en el juego Para poderlo farmear En todos los sitios Y los primeros van a ser Estrella solitaria El último recurso El de Acelle ¿Vale? El Centrical El Striker Y el Reclamador ¿Vale? Estos van a ser los 6 primeros Que van a añadir Es otro dato también importante La verdad Saber cuáles son los que vamos a poder probar En el PTS Ya sabéis que el PTS Es un servidor aparte del de Division Que suelen abrir Cuando van a poner un parche Para que los jugadores Tanto de PC Como de consola En esta ocasión también Podamos entrar ¿Vale? Nos toca descargarnos otra vez Unos gigas Que te cagas Porque es como otro juego Para que esté totalmente separado Y ahí podamos probar Los cambios que vienen Y podamos decirles Oye pues esto viene Esto mal Esto está muy desbalanceado Y poco más familia ¿Vale? Muy importante Que ahora serán Desde 1273 a 1328 Siguen siendo de level 256 Pero son más potentes ¿Vale? Que tenemos que tener Todo el equipo de Classified Gear Para poder activar El de 5 y el de 6 ¿Vale? Nos sirve con tener 4 antiguos y 2 nuevos No, tienen que ser todos nuevos Que nos van a poner Cada mes 3 o 6 nuevos Y que al final Durante la semana Será fácil de farmear Pero luego Podremos farmearlo En todo el juego O sea que no os preocupéis Esto es para consola Para PC Y para todos Gratuito Ya sabéis que todo el contenido Este año es gratuito Y recordad que también En esos eventos Lo que nos van a poner Son más dificultades En instancias Que ya no hacíamos mucho Nuevas cosas Como que disparles en la cabeza Hace que explote Y haga daño a los de alrededor Y cosas divertidas Y más difíciles Y nuevos puntos Con una nueva tienda Que con esos puntos Podemos comprar Nueva ropa Vale Nuevos logros Vale Que nos van a poner Lo de los parches Las condecoraciones Y bueno Muchas cosas Este parche Viene muy cargado Pues imaginaros El 1.8 El 1.8 Era el que ampliaba el juego Vale El 1.7 Solo era el de contenido Ya lo que tenemos Lo vamos a mejorar Ya os lo expliqué Le ponemos otra capa Al juego Y ahora tenéis Lo mismo que tenéis antes Pero con muchas más opciones Todas las instancias Tienen más cosas Tenéis nueva ropa Tenéis nuevas formas de jugar Todo Pero En el 1.8 Es donde van a poner Nuevas zonas Nuevas armas Nuevos modos de juego O sea que Nuevas incursiones Atentos Que el 1.7 Viene cargado Pues el 1.8 No me lo quiero imaginar En octubre En agosto Perdón Darlo por seguro Que lo tendremos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y que os haya servido De ayuda Un abrazo muy fuerte Del Tito Suscribiros Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima ¡Gracias!